Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Bueno, estamos en Donosti, San Sebastián, lugar de grandísimos pescadores y amigos y maestros, grandísimos pescadores de bola de sardina, como el ya archiconocido Fiti Fiti Baldi, y como el protagonista del vídeo de hoy, el maestro Karim Selami, un grandísimo pescador de origen marroquí, afincado aquí en la zona de Las Arte, cuya historia, como nos conocimos, pues tiene su gracia, pero bueno, eso ya forma parte de otro tipo de anécdotas. Antes de presentar al maestro y dejarle a él hablar, explicar y compartir ese conocimiento, me gustaría hacer algunas reflexiones iniciales. La primera es que me parece súper interesante que ambos pescadores, me refiero a Karim y a Fiti, pesquen con bola de sardina, que pesquen en la misma zona, pero realmente el enfoque es bastante diferente. La receta es diferente, aprovecho para decir que la receta de Fiti, buenísima, funciona, yo la he probado en muchísimos sitios, y funciona espectacular, pero desde Francia hasta Canarias, igual que la fórmula, igual que la receta de Karim. Lo que pasa es que la forma de pescar después es bastante diferente. Fiti apuesta más por una pesca abierta, Karim pesca siempre pegado a la piedra, incluso con mares fuertes, y bueno, la verdad es que es muy bonito, sobre todo ver esa diversidad. Esa diversidad es lo que realmente enriquece la pesca y lo que realmente enriquece al mundo en sí, evidentemente. Y por cierto, tenéis la fórmula, os explico en este vídeo, la fórmula de Karim para hacer la bola de sardina, que yo quizás es la fórmula más rápida, sencilla y efectiva que conozco, es muy rápida de hacer. Pero también os digo, si queréis la fórmula de Fiti, que es una burrada también lo bien que funciona, podéis ir a su canal, Fiti, Fiti, Paldi, Pesca, y tiene tres vídeos en los que explica paso a paso, para tontos, también cómo hacerla. Y la última reflexión que me gustaría hacer antes de dar paso al maestro Karim, es que yo no conozco a nadie, y sabéis que conozco a miles y miles de pescadores, y no solo conozco a miles de pescadores, a muchos más miles y miles y miles de pescadores, he visto a lo largo de mi vida, he observado sin llegar a conocerles, sin llegar a hablar con ellos ni nada. De todos los que he visto, en mi vida he encontrado a nadie con mayor don que el que tiene Karim, para caminar como un auténtico gato, por las piedras. Karim no camina por las piedras, Karim corre por las piedras, se erliza por las piedras como un felino, piedras mojadas, con verdín, camina por piedras por las que está pasando en ese momento una ola, con calzado de calle, con cualquier zapatilla deportiva, y no resbala, es una pasada. Y con esto quiero decir, yo cuando voy a pescar con él, no puedo seguirle el ritmo, Karim además de caminar de una forma espectacular, ya digo, tiene un don, tiene un don para caminar por las piedras. Además de eso, se mete en lugares muy comprometedores, sabéis que yo le doy mucha importancia a la seguridad, y con esto quiero dejar muy claro, que Karim es Karim, que yo jamás caminaría como camina él, que yo jamás me metería en las puestas que se mete él, y si yo no me meto, mucho menos os recomendaría a vosotros que lo hicieseis. Así que, hoy podéis ver ciertas cosas en el vídeo, que por favor, que nadie, que nadie se le ocurra imitar a Karim. Dicho esto, venga, vamos a disfrutar del maestro. ¡Vamos allá! ¿Qué ha actually Chandler de Thuizenla teționó el perro? ¿Qué ha been done? Para empezar la pesca yo desde niño, yo nací en un pueblo pequeñito que tiene río y bueno nosotros ahí es donde empezamos la pesca pues la verdad que aquí el tipo de la especie del pescado no sé cómo se llama, pero bueno nosotros íbamos a una tienda donde se vendía por metros el sedal y todo eso, que comprabas 2 metros o lo que sea y ya está, y cogíamos las chancletas de esta verana tipo de playeras, quitarle el corcho y con eso pescábamos y bueno, lo demás pues poquito a poco, al final Sargo descubrí yo aquí en el País Vasco tenía amigos que pescaban y bueno, te iban enseñando poco a poco y bueno, el tema de la bola que yo he empezado en los últimos años, al final te dabas cuenta que es verdad que salgabas pescado bastante más que las gambas, porque antes yo también pescaba con gamba, como mucha gente que lo ha pasado, pero bueno, iba con gente mayor que yo y que ya lleva muchos años pescando con teba de bola y eso, y al final pues te das cuenta que sí, que el pescado al final es el que te enseña, aparte de los amigos que ya llevan un montón de años. Al final, tú vas a pescar una especie y si te das cuenta que al que más come es la bola, pues al final tienes que, si vas a, por ejemplo, por el Sargo, pues al final sabemos que el Sargo le gusta la bola, que la gamba también, por supuesto, pero a mi estilo de pesca, a mi estilo de pesca, pues yo pesco más Sargos con bola que mejillones, y he probado todo, o sea que no es, lo digo por decir, o sea, he probado varias maneras y me siento cómodo, me siento a gusto pescando con bola y por eso. Saco la tripa, la cabeza, tripa de cabeza y espina, a veces sí, a veces depende, a veces las quito y a veces las dejo. Vale. Vale. Oye, igual. Bueno, así lo vamos a evitar. Vale. Vamos dejando ahí la carne. Sí. Eso luego voy a aplastarlo para cebar. Vale. Esto. Sí, eso. Son los desechos. Eso, eso. Tenemos un par de kilitos, es lo que vamos a poner para cebar, en godo. Vale, vale. Este más o menos, el kilo me suele salir unos 600 gramos de esto, de lomo para preparar. Normalmente, para una forma de pesca, de lo que yo suelo andar, cuatro horas y todo eso, me vale con 600-800 gramos, me vale y me sobra. O sea, que sería, lo que sería un kilo de sardina. Digamos, 600 gramos de lomo de sardina, luego hay que añadirle 50-50. Yo uso, hay gente que usa de sémola, yo uso harina de trigo y pan rallado, de toda la vida. Y suelo usar cuando, por ejemplo, meto 300 gramos de lomo de sardina, 150 gramos de harina de esto y 150 gramos de pan rallado. Y así me sale 600 gramos de bola. Y para eso tengo una jornada de pesca, pues eso, cuatro horitas. A mi no me gusta llevar, poner lo que es la bola muy grande, me gusta cubrir lo que es la chamarta triple. Me gusta cubrirlo y ya está. Y el pescado de dentro. Esa es la técnica que yo suelo hacer. O sea, no tiene secreto, no tiene ni complicación ni nada. Esto es al final, esto le metes el pan rallado y todo eso, y amasar hasta que se haga. Y siempre tienes la misma, no es tan blanda ni muy dura. Te queda siempre igual. Bueno, la bola yo, como comenté antes, no me gusta poner una bola muy grande, muy grande. Simplemente cubrir lo que es el anzuelo, o sea, el triple. Ponerlo así y ya está. No me gusta ponerlo en largo, tan largo, tan largo, así como algunos suelen poner así. Yo he visto, porque el que me enseñó lo hacía la bola muy grande y aparte es larga. De esta manera. Yo me gusta aplastarlo un poquito. Quitarle un poquito. Y que esté aplastado. En teoría es que el pescado muerda. Muerda de esta manera. Y por si muerde el anzuelo, pasa caldo y eso. Bueno. Muy bonito. Muy bonito. Qué bueno. A la pesca de su marido también. Y bueno, gracias a eso, muchos pedreros de ir varias veces y ves el pescado donde se concentra. Y eso, pues al final te ayuda. Te ayuda a saber que el pescado está concentrado en ciertas piedras. Y bueno, luego vas con la caña, te vas un poquito, igual ni necesitas porque sabes que el pescado está ahí. Y efectivamente, cuando vas con la caña, el pescado está ahí. Y bueno, pues lo disfrutas de otro modo también. Vamos. Vamos. Agado. Ag dél. Fíjate, vienen por fuera Muy por fuera Echamos un poquito de arena a lo que es la carne Para que vaya un poquito al fondo Para que pese un poquito más la bola Y ahí tenemos la Pan rallado De toda la vida Delfinito Pan rallado delfino O sea que sería 50% carne Y del otro 50% sería un 25% pan rallado Eso es Y un 25% de esto De harina Y un 25% de harina Muy fácil la fórmula Muy fácil la fórmula Y siempre queda igual Claro 50% carne, 25% pan rallado O 25% harina Súper fácil la receta Apuntadla Y aunque quede un poquito de espina No pasa nada O sea Por lo menos esta la sardina que yo suelo coger Que es congelada La gorda La sardina gorda gorda Pues sí que es más fácil de quitarle Y todo eso Pero esta del ser pequeñita Pues Si se queda un poquito de espina Tampoco pasa nada Luego se quita cuando Mientras estás masando Y si te tropiezas con alguno Pequenito Se rompe fácil La espina de la sardina Luego si quita ya está Te agarras hasta Hasta morderla Yo siempre pensé Que eso Siempre pensé Que eso Unas tortitas ahí Y plancha con todo He echado a una sartén Tiene que saber Hamburguesa de sardina Tiene que saber Hamburguesa de pescado Vamos a probarla Tiene sabor a arena Y vas a pescar Vas a pescar este mar Con un 0,20 Sí Un 0,20 De Taigua Sí Mira Aquí tenemos Es una línea Que vamos No me ha dado problemas Hasta ahora Y yo creo que Que yo sepa Hasta el momento No me ha roto ninguna A no ser que sea Por roce de alguna piedra Que muchas veces pasa Sí Que te engancha De la piedra Y todo eso Sí Pero Sí Por el propio sargo Tirándolo Por el propio sargo Por tirando Hasta ahora nada Hay que tener confianza En el hilo Sí Mucha gente no se atrevería A pescar con este calibre Un mar así Pues yo estoy encantado Notas más picadas Es verdad Con menos calibre Con este Hay que trabajarlo mejor Hay que Yo le meto Unos 8 8 vueltas ¿Vale? Porque si le metes Poca vueltas El 8 vueltas Al anzuelo Al anzuelo Eso es Para hacer lo que es el nudo Si le metes poco El nudo Sufre mucho Entonces es más facilidad De que parta En cambio Cuando tiene muchas vueltas Pues es más difícil Que parta Por la parte del bajo De donde hay el nudo Mojadlo un poquito Para que no se queme Lo que es el fluro Y te digo esto Vamos Ya puede tirar Todo lo que quiera Al sargo Y te digo esto Puede carrera Para afuera ¿No? No... No будто... No te quede No te quede Simplemente Coleete bueno a ver yo busco tiempo porque al final la pesca te hace olvidar pues el trabajo de el estrés de esto eso es lo que busco las condiciones de la mar pues siempre siempre se puede pescar en algunos ciertos lugares hay sitios que están resguardados para viento sur hay otros que está resguardo para el viento norte bueno quizá el viento norte es el que más nos afecta aquí pero el oeste y el sur y todo eso por ejemplo es nunca prácticamente hay sitios que te que te permite las condiciones y bueno el viaje pues más de lo mismo también hay sitios que bueno que te permite por ejemplo guitarra algunos sitios de high school que te deja pescar con 34 metros de ola y por ejemplo con los tíos más de lo mismo high school te puede dejar pescar con 0 metros de ola depende qué zonas hay algunas zonas que tiene más corriente más esto y te deja pescar bastante bien hoy es un pollo de por expand bola de esto yo de la que viene plomada no no me gusta yo personalmente porque hay algunos dicen que es la mejor bola y todo eso no yo prefiero siempre voy a sin plomar también y notas mucho la picada el pescado pues eso es más ligera para el pescado también una cosa muy importante este palito para que no esté si se enganche mucho lo que es los aparejo cuando lanzas y todo eso te empieza a enganchar mucho yo lo suelo meter hasta el fondo hasta el fondo y luego cortarle por la parte de abajo y así lo que es el hilo que no se engancha a la parte de abajo ni tampoco cuando esto si cuando por ejemplo esto no se engancha a la parte de arriba no sé si se aprecia bien pero perfectamente entonces muchas veces cuando tienes muy largo lo que es el palito así atiende a enredarse la parte de esto y al final estás pasando más rato desenredando esto que que pescando claro entonces lo que intenta pues eso meterlo siempre hasta el fondo y luego en la parte de abajo lo corto y esto pues con el trenzado te aguanta vamos usar un montón de jornadas que sin ningún problema no sé que haya te enganche algún día con la piedra que es raro porque si tienes una caña adecuada no tiene por qué enganchar pero yo perfectamente puede tirar un mes con la misma boya sin ningún problema yo sé que usas usas trenzado en la línea madre yo a la línea madre lo uso un 0 23 de trenzado y me va muy bien o sea la verdad que estoy encantado mucha más sensibilidad no pierdes bollas cuando te engancha rompes más fácil el aparejo de usar lo que es el bajo y eso sabes eso es el secreto no tiene más de arriba más de lo mismo ocho vueltas como mínimo luego hago una muestra con un par de vueltas con tres vueltas y verás que que parte muy muy fácil claro claro que no tiene sentido tiene sentido estamos ahora mismo karim casi en el repunte de la baja mar verdad yo sé que en muchos lugares no se acostumbra a pescar en baja mar pero en general la costa vasca tiene muchísimos pesqueros que sí que funcionan en baja mar o incluso bajando las 10 últimas jornadas que he hecho ha sido con baja mar pero bueno nunca se sabe tampoco al final igual de aquí a un año esto y cambia todo el chip o sea que no es toda la pesca ya sabemos lo que es un día vienes siempre pegas con la baja y el día siguiente pues dicen que no entonces eso es probar y si te da pues a seguir probando hasta hasta que descubres o sea si te va bien mejor en baja o en alta o yo personalmente me gusta en la baja que no Mira este, este ha tenido un arponazo, si, ves, se le habrá metido un arponazo y se la tiene aquí. El mundo no existe, al final estás tú, la caña, el corcho y nadie más, ni que te moleste, ni que te hable, ni esto, entonces eso es al final es una tranquilidad que te da y eso es lo que engancha más al final, no sólo al pescar sino también es la tranquilidad que tiene venir a pescar y disfrutar de una jornada. ¿El engodo? El engodo, más de lo mismo, sardina fresca, bueno fresca, es congelada, pero bueno que viene muy bien, está prácticamente bastante bien, está bastante bien. Yo suelo meter un kilito, más lo que hemos usado antes de las cabezas y las tripas, y luego tengo un kilito más, por si acaso si hay que estar un ratito más, pues bueno. Vale, o sea que vas a hacer el engodo, con los desechos de antes que eran cabezas y tripas y espinas, y le añadimos un kilito más de sardina. Eso es. Y ahora sal gorda. Le echamos un kilo, kilo y medio de sal gorda, ¿vale? Y ahora explico por qué. Así un par de, esto. Y esto, hace de peso, que al final es que manda lo que es el engodo hacia abajo, y luego se hace muy sencillo triturarlo. Con la misma mano, hace como de pequeñas cuchillas, digamos. Eso es, eso es. Entonces se queda el engodo así, de esta manera. Genial. ¿Vale? Si se deshace, digamos, con todo esto, pues así. Esto se hace en el pesquero, en dos minutos está hecho. Es una, lo que os he comentado antes, con la sardina es de congelada, al ser congelada, está un poquito más blandita que la fresca, fresca. Y las espinas, pues se parten muy fácil, o sea que no... Y además es una sardina muy pequeña, no es de las grandes grandes. ¿Veis? Si se deshace, pues eso, queda crema. Exactamente. Que no necesitas ni batidora, ni máquina para cortar, ni nada de eso. Entonces, pues, va sebando poquito a poco. Puede ser un poquito más de sal. Fresco. Y ya te digo, esto... A la plancha, una hamburguesita. Bueno, yo normalmente, he hecho un poquito así, más o menos, quizá un poquito menos. Pues así, cada 15 minutos está el pescado. Intento mantenerlo, pues eso, cada 15 minutos, 10 minutos, he hecho una bolita pequeña. No me gusta echar mucho, mucho. Más que nada, por mantener el pescado en el pesquero. Me gusta. Me gusta. Amén. Este es el Día del Unido, que acaba elử de aprender con la vida. En tanto, hay muchas maneras de aprender y consolidar la vida mientras siempre ha dificil. ¡Ay! Bueno, hay muchas maneras de aprender hoy en día también. Está, por ejemplo, el Internet que te abre muchas puertas de aprender. de eso, de aprender sobre la pesca del sargo y otras especias, no solo el sargo. Y bueno, ahí pues también conocer gente, hay buena gente que te brinda enseñar y todo eso. Yo soy partidario de aquí enseñar a aquellos que empiezan y todas aquellas que quieran aprender. O sea que al final somos aprendices, siempre se puede aprender. O sea, los expertos también, o sea, hay alguien que siempre te va a dar un consejo y que aprenderás con ello. Pero no es que sea una anécdota esta. Es más que nada un consejo para aquellas personas que al final no conocen la mar, no conocen la zona. Me pasó que estábamos pescando en un sitio, no voy a decir el sitio exacto. Y me vieron ellos que estaba pescando yo, pero yo claro, al final conozco el camino, conozco las piedras y conozco la costa. Ya sé de dónde fue, y pesqué contigo allí el año pasado. Sí, sí. ¿Qué ocurrió? Que esas dos personas que me vieron que pues estaba yo y les comenté yo, oye, que tenéis que salir con la plía mar, que si no os vais a quedar aquí, que no podéis salir. Estaba pues eso, con cañas, las carretes, móviles. Y aguantaron, aguantaron, aguantaron. Entonces, como al no conocer la zona, pues tuvieron que pegar el chapuzón, tirarse al agua y cruzar lo que es una zona que no se podía. Que al subir esto, se queda sin salida y al final te tiene que pegar el chapuzón para salir. Y eso lo digo porque, que sea consejo, porque el día que haya mar, no tiene perdón. O sea, que no puedes echarte al agua para salir. Hay que tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado con eso y eso pues pasó al final, me hizo pues gracia y me quedó como anécdota, pues al final se pegaron el chapuzón para poder salir. Sí señor, muy bueno. Ahí está. Hay que hacer por dos, tío. Una blanca. La blanca. La blanca. ¡Vale! ¡Vale! Está rico el buetre. Es enorme, ¿eh? Bueno, esta es otra decisión mía. O sea, mira. Esto, los famosos níscalos. Mira, te voy a enseñar. Mira cómo está esto. Aquí. Bueno, esto lo vamos a comer por la noche con los argos, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es lo mejor de... ¡Buah, tío! Ya te digo. ¡Qué bueno, tío! ¡Caray! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!